Bueno, en primer lugar, altamente complacido de participar en este importante foro por la calidad de las intervenciones. Deseo felicitar a los organizadores y a quienes han participado en las diferentes mesas. Además, los temas propuestos, tomar a Guadalajara como la segunda zona metropolitana más importante del país y en donde el sector empresarial, los innovadores y los liderazgos sociales se reflejan manifestando los profundos cambios que necesita el país cuando nos advierten que es necesario enterrar un viejo régimen y construir un nuevo andamiaje institucional, pues aplaudimos porque en ese sentido está construido el ejercicio del Frente Ciudadano por México en el que primero se están sentando las bases de los acuerdos del México promisorio que merecen las nuevas generaciones. Hoy, haber escuchado a Héctor Aguilar Camín, además recibir el esfuerzo de académicos e intelectuales y personas con experiencia en la misión pública y ahora qué y recibirlo, un ejercicio en el que la Feria Internacional del Libro le da contenido y dimensión a la cultura, presentando a consideración de las dirigencias del Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, lo que en opinión de 33 expertos debe hacerse, además con 99 propuestas específicas, es una visión muy relevante. Pero también escuchar aquí a quienes han hecho posible esta jornada, pues es altamente enriquecedora. Yo estoy muy complacido de haber escuchado a Raúl Padilla, a Eduardo Casha, a César Deanda, de haber escuchado a Alberto Flores, de haber recibido los puntos de vista de Isaac Ávila, de Manuel Herrera, de Rogelio Gómez, de Jimena Andión, de Jorge Torres. Y puedo decirles que sí creo que hay elementos sustantivos para construir un gran ejercicio de enriquecimiento de la vida institucional del país. El Frente Ciudadano por México está trabajando para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso será construir una coalición electoral que permita ganar la presidencia de la República, la mayoría en el Congreso de la Unión. Pero lo más importante, enfocar la orientación de un nuevo gobierno soportado en principios. Por eso, en el Frente nos declaramos a favor del Estado laico. Nos declaramos en contra de toda forma de discriminación. Nos declaramos a favor de la igualdad de género. Nos declaramos por la dignificación de la política como el espacio de todos, abierto e incluyente, sobre la base del respeto a la ley justa para hacer valer los derechos. Nos declaramos en contra de los intermediarios políticos que capturan y corrompen la representación y humillan la participación de los ciudadanos. Nos pronunciamos porque los recursos que utiliza el Estado sean utilizados primordialmente para la igualdad y la protección de los grupos vulnerables de la sociedad. El desarrollo sin igualdad es inaceptable. Nos declaramos a favor de un federalismo que ponga en orden en la distribución y ejercicio del poder en el territorio nacional y por un municipalismo del pueblo a salvo de la captura de intermediarios políticos. Nos declaramos a favor de la rendición de cuentas ante la sociedad, de todos los poderes públicos y de todas las personas que utilicen recursos públicos. Nos declaramos a favor de un Estado de derecho que combata la corrupción desde sus causas e impida la captura de puestos y presupuestos para favorecer trayectorias y grupos políticos porque rechazamos la impunidad. Nos declaramos a favor de que el Estado garantice el acceso universal, gratuito y de calidad a la protección de la salud y a la educación y a la educación en todos sus niveles para fomentar a seres humanos felices, íntegros, libres y solidarios. Nos declaramos a favor de la iniciativa privada producto del legítimo esfuerzo de la innovación y de la construcción de oportunidades para hacer crecer a la economía y generar empleos dignos. Nos declaramos a favor de un desarrollo sostenible que fomente el equilibrio ecológico, promueva la responsabilidad ambiental en las acciones individuales y garantice los derechos ambientales de las futuras generaciones. Estamos en contra del predominio de objetivos económicos a costa del medio ambiente. Por eso queremos la construcción de un gobierno digno. La desigualdad no puede seguir siendo atendida desde una política social de carácter asistencialista ni compensatoria, sino que debe asumirse como el eje conductor de todas y cada una de las decisiones del Estado mexicano, incluyendo el modelo de desarrollo y la política económica que se han seguido hasta ahora. La seguridad es la misión fundamental de cualquier Estado y, en consecuencia, no puede seguir ceñida al combate contra la delincuencia, sino que debe extenderse hacia la protección integral de los derechos que protejan a los ciudadanos de cualquier amenaza nacional o externa. La corrupción es la consecuencia de la captura de los puestos y de los presupuestos públicos para fines diferentes a los que justifican su existencia y, por lo tanto, controlarla y combatirla exige una profunda reforma de los gobiernos federal, estatales y municipales. En ese sentido, es como el Frente Ciudadano por México convoca a la sociedad nacional para que, colocando a los ciudadanos en el centro de las tomas de decisiones, empecemos a construir un ejercicio de cambio profundo con principios, con valores y con rumbo. Por eso, el Frente Ciudadano por México, que tiene una vigencia programada del 5 de septiembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2024 alienta un cambio de régimen con un gobierno de coalición con tomas de decisión de trascendencia profunda que tendrá que consolidarse al ganar la presidencia de la República con una coalición que va más allá del 18 que puede consolidarse en 2021 y afianzarse en la coalición electoral del 2024. Esto permitirá una verdadera concertación de las fuerzas que quieren un nuevo rumbo para México. Estando en Guadalajara, no puedo dejar de reconocer el ejercicio exitoso de los gobiernos municipales que han surgido de Movimiento Ciudadano. Deseo a nombre de la Dirección Nacional de Movimiento Ciudadano felicitar a los alcaldes de la zona metropolitana y de Jalisco que han tomado decisiones que llevan al ejercicio de prácticas de buen gobierno. Gracias, muchas gracias por poner el ejemplo de lo que deben ser los gobiernos en los que participa Movimiento Ciudadano. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Gracias.